Es medianoche ya, el tiempo se me va ¿Cómo se equivocó mi corazón? Si ahora yo no duermo es porque Porque estoy celoso, 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 pero si tú vuelves que harás más dichoso Por fin comprendí que sin tu amor no puedo vivir, tú me haces feliz Porque estoy celoso, celoso, celoso y el amor sincero no es un paraíso Solo ahora sé por qué, por qué no puedo dormir, estoy celoso de ti Te amo tanto que solo y sin ti no sé qué puedo hacer ¿Por qué me siento así? Pensando solo en ti ¿Cómo se equivocó mi corazón? Si ahora yo no duermo es porque Porque estoy celoso, 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 pero si tú vuelves me harás más dichoso Por fin comprendí que sin tu amor no puedo vivir, tú me haces feliz Porque estoy celoso, celoso, celoso y el amor sincero no es un paraíso Solo ahora sé por qué, por qué no puedo dormir, estoy celoso de ti Te amo tanto que solo y sin ti no sé qué puedo hacer Si alguna vez quieres volver a irme a vivir, tú me haces feliz Y estaré en ese lugar donde te hice enter Te esperaré todo el tiempo que sea necesario Y viviré con la ilusión de que vuelvas a mi lado Te esperaré porque sé que tú me quieres Como solamente a ti te estoy queriendo No olvides que en el mundo existe alguien Que te espera y te acepta Tal como eres Si alguna vez Quieres volver a irme a vivir, quieres volver a irme a vivir, en ese lugar donde te hice enter Te esperaré todo el tiempo que sea necesario Y viviré con la ilusión de que vuelvas a mi lado Te esperaré porque sé que tú me quieres Como solamente a ti te estoy queriendo No olvides que en el mundo existe alguien Que te espera y te acepta Tal como eres Escúchame mujer Lo que te quiero decir Lo que te quiero decir Que eres lo único en mi vida Yo sin ti no sé qué haría Estás en mi corazón Eres mi única ilusión Y que el tiempo en que nos vemos Yo quisiera fuera eterno Yo no te pido tu amor Solo pido comprensión Pues bien sé que no soy nada Tú mereces lo mejor Tú mereces lo mejor Aún así me siento bien Pues me has dado tu amistad Hoy te pido me perdones Por favor no me abandones No Porque eres tú amiga mía Lo que siempre yo esperé Eres toda mi alegría Eres mi razón de ser Porque esto que hoy por ti yo siento Nunca antes lo sentí Porque te quiero y no te miento Si te digo Siempre estoy pensando en ti Yo no te pido tu amor Solo pido comprensión Pues bien sé que no soy nada Tú mereces lo mejor Tú mereces lo mejor Aún así me siento bien Pues me has dado tu amistad Hoy te pido me perdones Por favor no me abandones No Porque eres tú amiga mía Lo que siempre yo esperé Eres toda mi alegría Eres mi razón de ser Porque esto que hoy por ti yo siento Nunca antes lo sentí Porque te quiero y no te miento Si te digo Siempre estoy pensando en ti Yo quisiera hacer camino Para que me caminas Yo quisiera que por siempre Y me secara y me secara Y me secara en tu rostro Quisiera ser lo mejor Que tú deseas en la vida El verso más importante De tu canción preferida Yo quisiera hacer la seda Que cubre tu desnudez Quisiera que cuando llegues Quisiera que cuando llegues Se fuera mi timidez Yo quisiera hacer el aire Que te toca y no lo ves Para que me respiraras Y estar dentro Y estar dentro De tu ser Quisiera ser una lágrima De la que llora en tus ojos No importa que resbalara Y me secara En tu rostro Quisiera ser lo mejor Que tú deseas en la vida Y el verso más importante De tu canción preferida Pobre tú que te creías Pobre tú que te creías Que porque tu amor le diste a otro Yo me iba a tirar al oficio A arrastrarme por las calles O me iba a marcar del valle Para olvidarme de tu perjuicio El amor que conseguiste El hombre que ahora te engaña Es cierto que tiene algunas ventajas Nunca recientas hay mucha plata Para comprar tus caprichos Sin dejar el entredicho Que ha sido tu venta muy barata Me duele tu partida Pero será solo un rato Pues no hay pena en esta vida Que no es un mexicano Me duele tu partida Pero será solo un rato Pues no hay pena en esta vida Que no es un mexicano Cuando estés entre sus brazos Cuando sientas sus caricias Vas a pensar que estás en mis brazos Olvidarás mis labios Y estarás siempre pensando Que sé que te está besando Besando estas huellas de mis labios Me duele tu partida Pero será solo un rato Pues no hay pena en esta vida Que no es un mexicano Me duele tu partida Pero será solo un rato Pues no hay pena en esta vida Que no es un mexicano Me duele tu partida Me duele tu partida Pero será solo un rato Pues no hay pena en esta vida Que no es un mexicano Me duele tu partida Pero será solo un rato Pues no hay pena en esta vida Que no es un mexicano Tus ojos la llama Mi alma la leña Tus ojos me miran Mi alma se quema Y cuando me besas Mi cuerpo se espera Que caiga la noche Ya quiere empezar Si estás todo es dicha Si no todo es pena Pues eres mi día Mi noche y mi espera Si tú fueras mar Yo sería arena Y así en tus olas Por siempre estar La razón es que te quiero Te quiero Mi corazón es de tu amor Prisionero Si me dices que no Yo me muero Me muero La razón es que te quiero Te quiero Mi corazón es de tu amor Prisionero Si me dices que no Yo me muero Me muero Si estás todo es dicha Si no todo es pena Pues eres mi vida Pues eres mi vida Mi noche y mi espera Si tú fueras mar Yo sería arena Y así en tus olas Por siempre estar La razón es que te quiero La razón es que te quiero Te quiero Mi corazón es de tu amor Prisionero Si me dices que no Yo me muero Me muero Me muero Te quiero respirar Te amo y quiero Volverte a amar Este río me tuviste Te amé Pero contigo Lo encontré El infierno De la infidelidad Sé que te perdí Ya me arrepentí Pero me amas Como yo a ti Quiero verte jamás Quiero verte sufrir Que te pudras Y que pagues Todo lo que yo viví No me hables más No quiero escuchar Tu mendiga voz Quiero que salgas De mi vida Eres un perro Y quiero que mueras De amor No me hables más Basura me diste Basura te doy Trágate ahora Tus mentiras Es tarde para venir A pedirme perdón Sé que tienes la razón Sin embargo estoy aquí En pedazos Quebrados De dolor Basta ya no te quiero escuchar Tu corazón no tiene piedad En vosotra De tus mentiras Para volverme a engañar Para volverme a engañar No me hables más No quiero escuchar Tu mendiga voz Quiero que salgas De mi vida Eres un perro Y quiero que mueras De amor De amor No me hables más Salgas de mi vida Salgas de mi vida Eres un perro Y quiero que mueras De amor No me abres más Basura me diste Basura te doy Trágate ahora Tus mentiras Es tarde para venir A pedirme perdón No puedo ya vivir sin ti No puedo ya ni respirar Te amo y quiero Volverte a amar